Hola invocadores, bienvenidos a la versión 12.12. Con este parche tenemos varios cambios que buscan balancear campeones que aún necesitan ajustes para mantenerse relevantes en este meta de peleas extendidas. Por otro lado, conoceremos los aspectos nuevos que vienen con temáticas amadas por la comunidad por ser simultáneamente oscuras, pero hermosas. Como ya inició la LLA, veremos todo el contenido que Riot está preparando para ayudarnos a disfrutar al máximo del apasionante mundo de los esports. Y además, veremos algunas de las obras de arte que los talentosos artistas de nuestra comunidad han compartido con nosotros. ¿Preparados? Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Tras los muchos cambios aplicados en las versiones anteriores que dieron prioridad a las peleas extendidas y al control del mapa, es necesario seguir monitoreando ciertos campeones que quedaron olvidados y aún necesitan ajustes para ser efectivos o no lograrán seguirle el paso a aquellos que pueden llegar a dominar el meta. Empezaremos hablando de las mejoras. ¿Recuerdan los tiempos oscuros de la Mumu Support? La pesadilla había terminado debido a los nerfeos que aumentaron los costos de maná de sus habilidades. Pero Riot quiso devolver a Mumu al carril inferior y aumentar su efectividad en las peleas por equipos. Por eso, se reduce el costo de maná de su Q y se aumenta el daño de su definitiva. Luego de las modificaciones a campeones para darles más durabilidad, Annie se ha quedado muy atrás, ya que está diseñada para eliminar un objetivo en segundos con un poderoso combo. Y tristemente ahora no está logrando cumplir esa función. En esta versión, se aumenta la tasa de escalado con poder de habilidad de su Q, y su Tibbers ahora cuenta con más vida y resistencias, ayudándola a aguantar las peleas extendidas tras gastar su combo. Blitzcrank es un caso similar al de Annie. Como ahora los campeones son más tanques, Blitz ya no representa un peligro potencial cada vez que tiene su gancho disponible, ya que es mucho más probable que su objetivo logre sobrevivir. Para devolverle su capacidad de ser una amenaza constante, se aumenta el daño de su Q y el de su definitiva. Se actualizaron todos los campeones, pero parece que se olvidaron de un pequeño detalle. Las torres de Heimer, ya que estas torres no sufrieron ninguna modificación, y por eso este campeón se ha quedado bastante atrás. Para ayudarlo y devolverle su lugar como un mago que inflige daño persistente en las peleas en equipo, se ha aumentado el ataque y la vida de sus torretas. Además, se reduce el enfriamiento de su E. La pasiva de Heimer le pide un porcentaje de vida para poder matar a los súbditos de la jungla. El problema es que ahora ese porcentaje se volvió un costo demasiado alto para limpiar los campamentos de forma eficiente. En esta versión, se reduce el mana y vida que pide su pasiva, para así ayudarlo a mantenerse en la jungla más tiempo. Además de aumentar el escudo que otorga su E y la salud y resistencias que tiene Daisy. Con esto, Heimer podrá ser más efectivo en las emboscadas de carril y las batallas tardías. Jarvan es otro campeón al que le cuestan cada vez más las peleas extendidas debido a dos motivos. El alto costo de mana de sus habilidades y su tiempo de enfriamiento. Por esto, se aumenta el mana que gana por nivel y se reduce el enfriamiento de su E. Esperemos que con esto Jarvan pueda volver a ser una opción viable a la hora de iniciar batallas por equipo y mantener su eficacia a lo largo de ella. A Yorick le pasó algo similar que a Heimer. Los espectros que le invocan no sufrieron ningún cambio. Estaba perdiendo mucho su efectividad en combate, especialmente en el juego tardío. En esta versión, sus trotanieblas tienen más vida y mayor velocidad de movimiento. Además, su dama de la niebla también tiene más vida. Igual que en el caso de Heimer y Ani, esperamos que esto lo ayude a mantener su efectividad en las peleas extendidas, así como fortalecer su posición como split pusher. Sin duda, Diego es el rey de la jungla. Este campeón combina una muy efectiva limpieza de monstruos con peleas en equipo poderosas, donde los resets que consigue te ofrecen indefinidas posibilidades de llevar a cabo jugadas rápidas y devastadoras. Para balancear esto, al poseer a un rival se obtiene menos vida y su definitiva realiza menos daño. Katarina siempre fue pensada para ser jugada como asesina, pero últimamente los invocadores la están llevando más por el estilo de una peleadora, convirtiéndola en un campeón devastador con mucho daño y movilidad, que además aguanta mucho más de lo que debería. Para desalentar estos armados más tanques, la pasiva y la E de Kata infligen menos daño según el daño de ataque de la campeona. Además, su R escala de manera inferior con la velocidad de ataque. Después de tanta ida y vuelta con el tema de las heridas graves y las curaciones, al parecer finalmente se ha llegado al consenso de que el único que quedó fuera de tono es Dr. Mundo. Se le había aumentado tanto la curación previamente que se volvió prácticamente inmatable. En esta versión se reduce la regeneración de vida que le otorga su pasiva y su definitiva, para así darle a sus rivales una oportunidad de bajarle la vida a cero. Eventualmente. Yana sigue siendo una campeona que hostiga constantemente al rival y cuando se encuentra en una posición peligrosa, tiene herramientas que la ayudan a escapar fácilmente. Esta campeona no lo puede tener todo, así que en esta versión su W le otorga menos velocidad de movimiento y ralentiza en una menor cantidad. Además, su E da menos escudo. Desde ahora tendrá que ser más cuidadosa con su posicionamiento y pensarlo mejor a la hora de arriesgarse a acercarse para desgastar a sus rivales. En la versión pasada se le dio a Seri mayor daño en su kit de habilidades, pero su salto en porcentaje de victorias demostró que su E se volvió demasiado poderosa. La probabilidad de dar un golpe crítico cuando se lanza a través de una pared resulta devastadora para sus rivales. Por esto es que ahora su E realiza más daño base a cambio de escalar menos con daño de ataque y poder de habilidad. Para compensar, Seri ahora obtiene más regeneración de vida por nivel. Velvet está recién salida del horno, pero como suele pasar con campeones nuevos, se les pasa un poquito la mano con el daño que inflige, haciendo que tenga una gran efectividad, especialmente en de los bajos, donde aún los jugadores no conocen muchas herramientas para lidiar con ella. Para balancearla, se reduce su regeneración de vida base y la que obtiene por nivel, a cambio de darle mayor rango de ataque base. Ahora su pasiva le otorga una menor cantidad de velocidad de ataque, pero la máxima cantidad se obtiene al nivel 13 en vez del 18, y cada súbdito grande le da una carga de la banda. Su E realiza menos daño por golpe y le otorga menos robo de vida. Para terminar, la definitiva hace menos daño según la vida faltante del rival y esta le otorga menos rango de ataque. A Seraphine le está costando la etapa de líneas debido a que sus habilidades son difíciles de acertar y depende enteramente de ellas para desgastar a su enemigo y apoyar a su ADC. Por esto es que ahora se reduce el enfriamiento de su E en niveles bajos, pero se aumenta en niveles altos de la habilidad. Además, ahora ralentizará y aturdirá por más tiempo. Shaco es un maestro escapista, pero también debería ser un maestro asesino. Y la verdad es que el daño de sus habilidades no lo ayudan para hacerlo ahora que todos los campeones aguantan más. Por esto es que en esta versión se reduce la vida y armadura que gana por nivel, pero a cambio de esto todas sus habilidades, exceptuando su definitiva, escalan de mejor manera con el poder de habilidad y daño de ataque del campeón. ¿Ya se han encontrado con Sinjet Mid en sus partidas? Si no, déjame decirte que eres muy afortunado. Básicamente es una máquina de limpiar la línea sin que nadie pueda hacer nada por impedirlo y después se mueve libremente por el mapa molestando a los demás carriles. Para balancear esto, la ralentización de su W ahora es menor en juego temprano, pero mayor en juego tardío. Y su definitiva le otorga menos estadísticas en niveles bajos y mayor en niveles altos. Cuando uno ve a una Yumi en la selección de campeones, ya sabes que vendrá una partida con peleas de 10 horas porque esta gatita cura tanto a sus aliados que se vuelven imposibles de matar. En esta versión, esperemos que esto cambie un poco. Ahora su E cura en menor cantidad a su aliado, pero le otorga mayor velocidad de movimiento y su pasiva le da un escudo mayor. Depredador da demasiado poder en el juego temprano. La capacidad de correr hacia tus rivales y emboscarlos con daño extra hace que sea muy difícil de escapar. Con esta versión se busca darle un balance a esta situación, ya que esta runa tendrá más enfriamiento, menor daño y menor velocidad de movimiento extra en niveles bajos. A cambio de potenciar estas mismas estadísticas, pero en el juego tardío, cuando se priorizan las peleas en equipo y el control de objetivos. Para la versión 12.12, nos introducimos nuevamente en el místico universo iónico de la luna sangrienta, esta vez con un componente adicional que te helará la sangre. Luna de nieve. Caitlyn llega a la grieta como la francotiradora élite de la luna de nieve, cuya agudeza escalofriante y naturaleza calculadora la han despojado de todo atisbo de simpatía y han eliminado completamente cualquier rastro de calidez de su corazón. Los enemigos que tengan el infortunio de caer bajo la perfecta mira de Caitlyn verán la ominosa mira de la luna de nieve sobre sus cabezas, sellando su cruel destino. Además, cada disparo crítico del implacable rifle de esta francotiradora se muestra como esquirlas congeladas de sangre, dándole a este aspecto un estilo que es tan bello como escalofriante. Y la hoy, la suma sacerdotisa de la luna de nieve, sueña con un mundo libre de la locura que lo consume. Su visión solo podrá lograrse cuando cada alma sea purgada y cada demonio sea arrancado de sus ataduras. Con esta gélida determinación de mantener el orden, no se detendrá ante nada y estará dispuesta incluso a sacrificar su propia humanidad hasta que no sea más que un vago recuerdo. Y la hoy invoca tentáculos blancos con poderosos ataques de hielo que impartirán al mundo la fría justicia de esta suma sacerdotisa. Además, todas las habilidades vienen acompañadas por un sangriento efecto que le da el toque estremecedor que nos encanta. La comunión de Kane con el demonio de la luna de sangre estaba casi completa. Él ya podía sentir su devastadora presencia retorciéndose en su interior. Pero justo cuando estaba por ganar el control total sobre su poder, los asesinos de la orden de la luna de nieve atacaron, interrumpiendo el ritual y llevándose a Kane con ellos, poniendo a su alcance su antiguo conocimiento y sus caminos penetrantes y hasta ahora desconocidos para Kane. Sin embargo, deberá seguir luchando para mantener control sobre el demonio de sangre con el que no pudo completar la comunión. Con este nuevo poder, ahora Kane podrá decidir si convertirse en el poderoso demonio de sangre, Raz, o en un temible asesino de la orden de la luna de nieve. Como Raz, Kane mostrará el inmenso poder de este demonio de la luna de sangre, quien se muestra como un sangriento y cruel Oni. Como asesino, Kane conjurará el poder de la luna de nieve, agregando a sus ataques los efectos visuales y sonoros del mortal hielo que sus enemigos sentirán antes de siquiera tener la oportunidad de verlo. El parche 12.12 también nos transporta al mundo devastado de los caballeros de la ceniza, con Pantheon, un valiente guerrero de antaño de quien cuentan las leyendas que mató a un dios en batalla para liberar a la humanidad de su yugo. Ahora, él es el único guardián que queda de las tierras cubiertas por cenizas. A la espera de un digno oponente que lo enfrente por última vez. Pantheon se ve y se siente como un antiguo y legendario caballero que ha perdido la gloria de sus victorias pasadas y ahora se parte de un mundo decadente y oscuro. Cuando carga su definitiva, los efectos sonoros y visuales le pondrán la piel de gallina a sus enemigos, a quienes no les quedará más opción que esperar su muerte cuando este legendario guerrero demuestre por qué fue capaz de matar a un dios. Eso sí, siempre hay tiempo para invocar un delicioso Pan. Probablemente horneado por un pantheon de otro universo desconocido. Para esta edición de la sección de comunidad, nuestros queridos artistas buscaron inspiración en la hermosa, pero escalofriante, temática de la luna de nieve. Kylie nos comparte un bellísimo trabajo que muestra a Caitlyn con intensos patrones en su traje y la luna de sangre adornando su cabeza, lo que recuerda un interesante estilo iconográfico. Por otro lado, tenemos este aspecto inventado por Itkio para Nami, a quien esta escala de color, inspirada en los tonos fríos de la luna de nieve, le sienta especialmente bien. Nami luce hermosa y aterradora, como una sirena de las profundidades. Y por último, queremos destacar el increíble trabajo de la cosplayer Time, que ha subido un tutorial muy interesante de cómo realizó el cosplay de Ari y flor espiritual. Para todos los apasionados de este arte, les resultará muy útil su experiencia, ya que nos relata cómo resolvió algunos problemas y superó obstáculos con pruebas y errores, demostrando así el difícil, pero muy admirable camino del cosplayer. Como siempre, sigan compartiendo sus obras maestras con nosotros. El mundo debe conocer su increíble talento. Pueden usar nuestras redes sociales con el hashtag Creadores de LolaTam y demostrarnos cómo el fantástico mundo de League of Legends puede inspirar a los mejores artistas de nuestra comunidad. La temporada de clausura de la LLA arrancó con todo y hemos visto juegos muy entretenidos. Tras realizar algunos cambios estratégicos en sus alineaciones, los equipos están listos para enfrentarse en la batalla que definirá quién nos representará en Worlds 2022. Los encuentros se realizan de forma presencial en la arena de esports en Arts Pedregal, así que si aún no la conoces, no puedes dejar de visitarla y vivirla por la vida. la pasión de los esports. Consigue cuanto antes tus entradas en la página de Cinemex. Por otro lado, vuelve Mira Mamá Sin Manos, donde podrás ver una recopilación de las jugadas legendarias y las no tan legendarias de la LLA. Allí podrás encontrar un resumen divertido de los mejores momentos. Así que no te pierdas este contenido en nuestro canal de YouTube ahora mismo. Además, encontrarás Los Cracks, en donde nos explican a nuestras mentes mortales las jugadas más sorprendentes de los mejores y conocerás más sobre sus manos y cerebros superiores. Por último, se lanzó un programa dedicado a nuestra comunidad en el que de la mano de Milky podremos conocer más sobre el talento detrás de la LLA e incluso podrás hacerles llegar tus preguntas. No te lo pierdas. Recuerda que ahora la transmisión de la LLA continúa todos los sábados y domingos, así que revisa el horario en tu país para que no te pierdas ni un minuto de la acción que el mejor League of Legends de la TAM tiene para ofrecer. Y bueno, con eso concluimos toda la información que teníamos preparada para ustedes. Déjenos sus comentarios sobre el meta, qué campeones creen que empezaremos a ver más en el juego competitivo y cuál es su aspecto favorito de esta actualización. Les deseo una feliz luna de nieve en sus clasificatorias para que yellen el corazón de sus oponentes en la grieta. Yo soy Cameollo y esto fue Actualizando. Actualizando.